Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta y pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy tenemos esa secuencia de clips donde les voy mostrando todas las cajitas que van llegando a mi casa ya sea que me manden las compañías que yo compre para probar y decirles o esa mercancía que va llegando a mi local, pues si tú vendes lo mismo que yo o estás interesada en abrir tu negocio sepas que son esas cositas que se venden por acá por mi rancho Y nos acaba de llegar un paquetito de Shane Tengo por aquí un gran traguero porque acabo de grabarles un unboxing de Natura pero como me llegó el paquete y ya sabes que de una vez vamos a abrirlo vamos a chismosear, ya de hecho los ropitos son por acá no son muchas cosas porque en esta fecha siento que estás dando un montón Shane y está haciendo más rápido la aplicación de Temu y si tú nunca has comprado en Temu, pues tengo un cupón de descuento del 30% con ellos en un video que hicimos juntos y como es básicamente, puedo encontrar ahí casi los mismos productos pues en esta temporada donde los pedidos se están saturando muchísimo más casi no estoy pidiendo en Shane, aunque cada domingo saco pedidos pequeños de mis clientas siempre avisándoles de que va a tardar un montón pero bueno, aquí me llegó ya una parte, me faltan dos paquetes más y estuve pidiendo lencería porque ya saben que en Shane hay una lencería hermosa que no me ha decepcionado uno es este jueguito rosa, viene con esta parte de arriba no trae relleno y el calzón es así como alto queda muy noventero, muy bonito el conjunto y trae también lo que son sus medias una clienta me pidió esta bolsita de acá no se la voy a abrir porque creo que cuando recibes un paquete así tú quieres romperlo, quieres checarlo pero vienen dos bolsitas y esta salió en menos de 200 pesos muy económica y muy bonita me pidieron también esta blusita de acá así es como se ve se siente pesadita la tela aunque a mí no me gustó mucho como esta telita así, no sé siento que no son mis diseños pero se ve muy bonita la blusa y me dio muchas gracias porque ella utiliza este tipo de blusas así creo que la he visto en varios colores pedí mallas de estas que son así estilo liguero que puedes poner junto con los conjuntos coordinarlos si tú te dedicas a vender lencería a muy buen precio puedes encontrar mallas en Shane el mismo modelo rosa me llegó en negro bueno tuve que cortar porque estaba en el esposini llamando hoy le toca a él atender la tienda y esta hoy ya me llama no me deja grabar pero eso me da mucha emoción porque eso es que tiene clientes les decía el modelito igual a rosa viene así en negro la tela está súper bonita chicos los terminados se ven muy bonitos y les digo la lencería de Shane para mí son piezas súper bonitas estas no traen relleno pero sí traen la varilla y en la modelo se veían súper sexy esta es en talla S porque siento que corren bastante grandes las tallas en Shane así que por lo general yo siempre pido en S tengo por aquí esto es otra lencería trae su calzoncito de estos que siempre les digo que no tapa nada trae sus mallas unas mallas del mismo color del conjunto y esta viene con los ligueros incorporados miren qué bonito es en azul trae estos corazoncitos aquí y hasta abajo los ligueros yo de estos tengo en negro y me encanta porque la mía trae el ligueros colgando desde la batita esta la trae aquí adentro siento que va a ser como más práctico para sujetar las mallas porque aquello que vengo como lo trae así como la faldita hace que la malla no se sujete bien se vaya bajando y luego solo trae un liguero me hubiera gustado que trajera dos y ya lo último que tengo de este paquete aquí está es esta blusa que también me pidieron esta sí me gustó la tela está súper calentita me encantó porque aunque es finita se siente así calentita miren es como de canalé es una blusa negra y ahorita aquí está haciendo frío ahí siento que esta tela cae súper rico eso es todo lo que me estoy llegando ahorita esperemos que pronto lleguen mis paquetes estoy esperando más de Chen estoy esperando más de Temu que podamos curiosear y ver qué es lo que he estado pidiendo para estas fechas y me acaba de llegar paquete ha sido mucho que no he grabado paquetitos de Chen sí he estado pidiendo pero no sé entre que me voy a entregar porque ya saben que habíamos pedido también de esta plataforma y que quiero usar las cosas que voy pidiendo para mí había descartado esto de mostrarles paquetes de hecho el top que llevo puesto el día de hoy también es de la plataforma de Chen y por aquí les voy a pedir otros que estuve pidiendo esta súper llamosa bustier crop top no sé cómo ustedes le llamen miren este es igual al que llevo puesto pero en un color negro la tela se siente súper suavecita está bastante gruesa no se transparenta está muy bonito y siento que son piezas que si no te gusta estar enseñando de más le puedes poner una capa como llevo yo o incluso una camisa blanca arriba poner el top y se ve súper bonito me pedí este en color moradito es mi color favorito aunque suelo ir como por morados más profundos esto es como un violetita es como estilo corset se abrocha aquí detrás no trae relleno pero sí trae varillitas y todo lo que les estoy mostrando es en talla chica uno que seguro han visto por todos lados es este modelo de acá este rosa con aplicaciones se ve grande pero está chica y hay que tener en cuenta lo que es el tamaño de las copas ya saben que yo no estoy muy endotada por este tipo de copitas por eso les tengo bastante miedo que no me queden o que se me haga como un hoyo aquí delantito y eso no se ve nada bonito y además tampoco es nada cómodo pero así se ve este y también es como si fuera un brown estilo corset donde vas a usar mejor detrás este me encantó me estoy riendo porque ya ven que ahorita la moda es coquet ya no somos asterix ahora somos coquet y por ese motivo me estuve pidiendo este de acá ya que se van a venir como muy de moda lo que son los lazos los volanes los colores así como pastelito y este se me hizo súper bonito aquí lo tengo todo desarmado porque ya me lo estuve probando miren es este de acá se ve súper bonito queda bastante bajito de acá a ver como por aquí queda bastante bajito y las manguitas las podemos llevar ya sea aquí arriba o quizás así como suertecita como estilo despreocupado la tela está muy bonita y les acerco para que ustedes vean como el diseño son como una especie de florecita parece como gaza este tipo de tela y se abrocha adelante trae varillas aquí y un doble refuerzo en la parte del busto y otras cositas que estuve pidiendo así estilo random esto es para una clienta por eso no lo voy a abrir me pidió una esponjita que es como la cara de un alien la verdad es que está súper coqueta se ve muy bonito me pidió varias cosas de esta colección pero todavía no me llegan y estuve pidiendo también un conjuntito que yo pensé que era un vestido ustedes saben tengo una hijada chirriquitilla y estas cositas están súper bonitas miren viene así lo que es la blusita trae como una mariposa y yo pensé que era un vestido pero no es una faldita y trae como apliques así de maripositas está súper bonita trae doble forro este de tulle este de acá y la telita como para que se quede así como pachoncita la faldita está súper hermosa y viene con esta blusita de acá estoy esperando como unos 5 paquetes más pero es un desastre siempre que me llega por JT Express es súper rápido pero si me tocó otra paquetería como la Vimar la Alph la Quality Post es realmente un desastre cuénteme aquí de abajo si tú pides en Chain cómo te va con esto de los pedidos por otra paquetería siento que deberían dejarnos escoger cuál queremos utilizar a mí me encantaría que siempre me llegara por JT Express y si quieres comprar en Chain en la cajita de descripción te dejo el link para un descuento un 30% de descuento utilizando mi link de referido y vamos terminando este abriendo cajas y me acaba de llegar un paquetito de la compañía de Chain aquí hay muy poquitas cosas realmente pero ya saben que por acá son muy churmosas y hay que compartir todo lo que llega son 4 productos miren estuve pidiendo de estas pezoneras que son para no utilizar lo que son brasieros si tu escote es demasiado grande pues esto te salva la vida amiga mía este trae solamente un par aquí lo pueden ver y este de acá trae dos pares son de silicón son reutilizables me pedí este cosito de acá que es para hacer como la técnica de dipping o algo así se llama que es para las uñas ya que yo soy la loca que ando experimentando de todo ando haciendo uñas de poligel bueno aprendiendo a hacerme las uñas de poligel pero creo que esta técnica de dipping es como un poquito más fácil y miren así es como viene el estuchito este es el color que yo estuve seleccionando se lo dice en mi sharing pero no dice si tiene algún tipo de color ahí viene aquí selladito y me pedí también dos polvos compactos y sueltos de la línea de chill glam creo que los dos son en el mismo tono si no estoy recordando mal a ver a ver a ver a ver no me pedí el tono traslúcido y me pedí el tono biscuit porque el biscuit trae como un halo de color en el popo suelto y el popo traslúcido pues viene totalmente blanquito vamos a ver porque no tengo ninguna tijerita por acá y también al video y me di cuenta que no había grabado la salida y como creen amiga mía que yo me voy a ir así sin despedirme sin desearle lo mejor en esta semana en este mes que empieza ya viene 14 de febrero día del amor y la amistad no se vayan chicas sin antes suscribirse y apoyarme picándole a la campanita dejando un corazoncito aquí debajito en los comentarios si llegaste a esta parte del video y si me quieres apoyar aún más compártelo en tus redes sociales favoritas para que la gente pueda chismosear y acurecer un poquito más ya casi llegamos a los 10.000 seguidores así que les mando un millón pero un millón de besos tronados y nos estamos mirando en otro video chao